Y tenemos en estos momentos una actualización informativa acerca de capturas que ha realizado la Policía Nacional Civil. A continuación tenemos todos los detalles. Es un operativo en contra de extorsionistas y acá la PNC nos da a conocer que 17 extorsionistas capturados en lo que va del año en Altaverapaz. Es un informe policial. Kimberly Elisa García Flores, de 33 años, fue capturada por investigadores de Dipanda en la zona 1 de Cobán, en Altaverapaz, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de extorsión, orden emitida por un juzgado de Guatemala el 15 de junio de 2022. En otro caso, en un operativo también relámpago, en la zona 3 de Cobán, fue detenido Carlos Sebastián Cortés Velázquez, de 34 años, señalado de robo de equipo de terminal móvil requerido por un juzgado local.